Love is a battlefield. Yeah. Buenas tardes. Visita en cabina tenemos. Ay, pero eso me transportó. Ay. Pelo batido. Pelo batido, todos los rayitos. Y como cosas, como así. Te lo dime Francisco. Mucho spray, baby. Como así. ¿Qué es lo que él dice? ¿Eh? No, mi amor, porque eso, yo no tengo gastos de representación. Ah, pero tú eres la senadora. No me haga hablar de eso. Pero te alcanza para pagar el agua. No, yo no tengo gastos de representación. Mi agua sí, de mi propiedad, pero no tengo para darle a dos demás. Cuando yo asuma. Ay, que es el problema. Cuando yo asuma un cargo público. ¿Tú lo incluirás? No, cuando yo asumo un cargo público, en el momento en que aquí elijamos. A la primera mujer como presidente de la república. Que eso será pronto. Entonces, yo ahí voy a trabajar en el gobierno. En un cargo público. Entonces, yo esos gastos de representación me pararé allá donde Miguelina y les traeré a todos ustedes. Porque eso yo lo justifico ahí. Pero ahora tengo que guayar mucho la yuca. El agua no te alcanza para comprar el agua. No, pero la mía sí, no la de los demás. Y qué descaro, qué descaro. No, baby, te falta un detalle. Ella tiene que hacer el sacrificio de venir varias veces a Santo Domingo. El sacrificio, ese es su trabajo, pero además se lo pagan. Porque los viajes se los pagan. Es injusto que ella no tiene donde quedarse aquí en la ciudad. Ella no tiene para comprar un apartamentico. Ella no tiene que comprar apartamento. Ella puede alquilar un apartamento. Y aquí hay apartamentos baratos. Claro, hay apartamentos baratos. Hay apartamentos baratos. Ya la población está saturada de que lo traten, óyeme, de esa forma, como ignorantes. Además, una cosa. Nosotros tenemos que, de una vez y por todas, dejar claro cuál es el rol de un legislador. Los legisladores no están para tener ambulancia. Los legisladores no están para caja de muertos. Los legisladores no están para pagar una receta. Los legisladores no están para pagar entierro, para caja. No, no. Los legisladores no están para eso. Los legisladores están para otra cosa. Pero además, cuando usted se mete la mano en el bolsillo para darle a alguien, no es su dinero que usted está dando. Eso lo pagamos nosotros. Claro. Además de eso, lo han hecho costumbre. Ahora, lo que yo digo es, lo que yo digo es, yo le dije a Argentarium, yo le dije que le diera una clasecita de economía, de finanzas personales. Claro. Soy la luna. Ella debe coger una clasecita de finanzas personales. No, y Argentarium me respondió a mí que sí, que ella tiene una beca de cuatro mil quinientos pesos para que ella vaya a coger su clase. Yo te tengo una pregunta. Sí, porque no puede ser. No puede ser posible. ¿Cómo es posible que no te alcancen trescientos cincuenta mil pesos para vivir? Oh, pero Dios. ¿Cuánto cuesta una casa en Dajabón? Pero pregunto, una pregunta. Una pregunta. Ya, tú no es que hacen Dajabón. Es que ella, Soyla, es que ella tiene que pagar peaje de hace varios viajes para la ciudad y es injusto porque ella no tiene ni siquiera dónde quedarse aquí. Pero hay apartamento barato, acaba de decir Lloba, en Herrera hay apartamento barato. Yo tengo una duda, una pregunta que es si alguno de ustedes todos tiene la respuesta o alguno oyenta, porque se supone que los diputados y senadores nos representan a nosotros. Bueno, yo no siento representada por ningún. ¿Cuántos ciudadanos de este país tienen un salario representativo de ciento veinticinco o trescientos mil pesos? No, de cincuenta mil. Eso no es representativo. Porque yo no gano eso. Entonces representativo sería que tengan un salario y beneficios más o meramente parecido a lo de la ciudadanía, pero ellos le pagan viáticos, combustible, exoneraciones y de mayerba aromática. Para mí eso no es representativo. Pero además le pagan por venir a cada sesión, le pagan. Y si están en comisión, le pagan un dinero extra. Yo soy de opinión que vayamos a la oficina de la señorita y le hagamos una donación masiva de botellitas de agua. Así de modo de protesta. Sí, está bien, yo se la voy a llevar, yo. Se la voy a llevar, mi amor. Voy a recolectarla del río Yaque del Norte para que se la beba. Jumbo está resolviendo eso. De esa yo se la voy a llevar. Bueno. Saludos oyentas. Buenas tardes, estamos aquí, estoy en cabina. Qué bonitos esos plazos, necesitaba uno. Qué pena que lo compré. Pues sí. Qué día tan ecléctico, pero muy espléndido, con variedad, con elección. Dilo que es lo que se trata. Qué quiere señores, esto fue, yo llegué y la, cómo se llama el recibimiento, no, el recibimiento fue, ¿qué quiere tomar? Primero me antojé de una galletita de soda y abrieron una gaveta y sacaron una. Después que quiere tomar y ahora acaban, Zoe le ha pidido un té, le acaban de traer una, dos, tres, cuatro cajas con variedad de té. Hasta a mí me tocó una taza, pero yo lo que quiero es café. ¿Tú no querés té? No. Espérate, mi amor, mira, hay té de mango. Hay de durazno. De durazno. De apple cinnamon. Eso de surtida. Hay de apple cinnamon. Puso mala. Ay, espíritu de perna luz. Vamos a publicidad un momento, ya venimos, porque yo quiero hacerle una pregunta a las oyentas de un tema que surgió. No, yo tengo muchas cosas de qué hablar, tengo que hablar de las doce españolas más elegantes de allá. Ay, y el lío de Rajoy. No se repa y ya no está ahí. Sí. Tengo, ay, esto me acordé de ámbar y cristal. Cuéntame. Lo encontré. Vengo ahora, él nos cuenta. Siete obsequios de boda muy original. Ya venimos.